...más para que los chicos vayan a la escuela. Lo que nosotros queremos, bueno, eran y siguen siendo escuelas abiertas y que los chicos estén en las escuelas. Y como hacemos siempre en la ciudad, cuando detectamos alguna dificultad, algún problema, no nos hacemos los onzos. Hablamos con la verdad, encaramos esa dificultad y proponemos soluciones. Lo hicimos cuando vimos el daño que estaba generando, ¿no? La falta de presencialidad y dimos una batalla para que los chicos vuelvan a las escuelas. Cuando vimos que había una dificultad en el aprendizaje, reforzamos los aprendizajes, no dijimos, bueno, que pasen todos sin dar examen. No, los exámenes se dan porque son la información fundamental para el diagnóstico. Ahora tenemos, gracias a un cambio que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, podemos medir el presentismo de los chicos en línea, permanentemente. Entonces, lo que estamos proponiendo, porque vimos que hay una asistencia intermitente que hace que un porcentaje importante de los chicos esté faltando más de lo conveniente. Y por eso, lo que estamos proponiendo es para aquellos planes de la ciudad. ¿Cuáles son? Bueno, tenés básicamente Ciudadanía Porteña. Ciudadanía Porteña que tiene un básico, pero además tiene un adicional por hijo, que tiene una condición, que es nada más ni nada menos que que los chicos vayan a la escuela y que los padres cumplan con su obligación, que es anterior al plan incluso esa obligación. Los padres tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela. Exactamente. Entonces, lo que estamos diciendo es, esa definición de alumno regular, que era condición para obtener el plan, y se medía solamente al principio del año y al final del año si estaba matriculado, pero en el medio no tenías mucho dato de qué pasaba. Exactamente. Ahora lo vamos a poder estar midiendo cada bimestre. Entonces, cada bimestre los chicos tienen que cumplir por lo menos con el 85% de la asistencia. Si no cumplen, obviamente nos ocupamos desde los dos lados. Primero, que recuperen los aprendizajes, y por eso reforzamos permanentemente esos aprendizajes con clases los fines de semana, en las vacaciones de invierno, en las vacaciones de verano, distintos programas como promoción acompañada para quienes tienen dificultad. Si no cumplen con ese objetivo de llevar a los chicos al colegio, y que estén en el colegio, les sacan el plan. Primero nos acercamos para ver por qué, y tratar de resolverlo. Pero si no cumplen, se quita primero el complemento que corresponde a los chicos. Si siguen sin cumplir, se les saca el plan completo. Yo, cada vez que veo una manifestación, no sé si podemos ver alguna de las manifestaciones, la cantidad de chicos que son usados para, y los llevan, que en vez de estar allí, en la calle, tienen que estar en el colegio. Definitivamente, Eduardo. Pero esto es parte también del abuso de la necesidad de mucha gente, ¿no? Por parte de organizadores y los líderes de algunas organizaciones sociales. Ahí ya nos metemos en el tema de los planes en general, donde nosotros fuimos muy claros. Hay que terminar con la tercerización. Vos fijate, Eduardo, lo absurdo. En un país como Argentina, donde muchas veces hemos discutido la estatización de servicios, como puede ser un tren, como puede ser aerolíneas, como puede ser servicios que en otros países del mundo son privados, acá, que se discute la estatización de todo, se privatizó la asistencia social, algo esencial al rol del Estado. Y esa asistencia social, además de no privatizarse, no estar tercerizada, tiene que recuperar el rol del Estado, pero además se tiene que hacer de manera transitoria. ¿Qué ha quedado en manos, esa privatización, ha quedado en manos de unos pocos vivos? ¿Y sí? Los Grabois, los Bellivoni, los Menéndez, ¿no? Es así. ¿Y qué hacen? Los Persi, ese tipo de gente. Que tienen, de alguna manera, se les delegó un poder propio del Estado, que es el de asistir a los más necesitados. Han hecho grandes compañías con los pobres, básicamente. La verdad, y además de eso, el Estado incluso se desentendió del control de eso. Porque no solo tercerizó o privatizó la asistencia social, sino que se desentendió de ese control. Y eso va a cambiar, eso va a tener que cambiar fundamentalmente. Y también que sean transitorios los planes. Acá se están eternizando estas situaciones de asistencia. La asistencia tiene que servir para un periodo de tiempo, ayudar a la persona que está en esa situación de alta necesidad, para que pueda salir de ahí, no que se genere una dependencia permanente de estas organizaciones. La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, hoy tuiteó contra el gobierno de la ciudad, contra ustedes. No sé si lo podemos mostrar, el tuit de Gabriela Cerruti. Ahí está. El jefe de gobierno, Larreta, se refiere hoy al Plan Ciudadanía Porteña, que es un programa social que conozco bien porque tuve el honor de diseñarlo, implementarlo junto a mi equipo del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del año 2006. Ciudadanía Porteña es el primer programa de refuerzo de ingresos, universal. ¿Qué contesta usted a esto que ya ha leído? Mirá, me voy a agarrar porque quiero reforzar algo que veníamos hablando recién. Ahí dice, en un año llegó a 80.000 familias porteñas. Cuando arrancó el segundo gobierno, el primer mandato de Horacio, en diciembre del 2015, había alrededor de 55.000 beneficiarios del Plan de Ciudadanía Porteña. Hoy hay 41.000. ¿Sabés por qué, Eduardo? Porque gestionamos los planes, los subsidios. No se los damos a la gente y nos desentendemos. ¿Y sabés por qué no nos desentendemos? Porque no son gratis. Esos subsidios y esos planes, cuando son necesarios y hay que darlos, se dan con el esfuerzo de mucha gente, con los impuestos que paga mucha gente, con esos recursos. Y por eso hay que administrarlos muy bien. Y cuando una persona ya no necesita ese subsidio o no se cumplen las condiciones que exige ese subsidio para recibirlo, se tiene que dar de baja. Además, en este caso concreto, no es tan difícil la contraprestación. Lleva a los chicos al colegio, punto. No se te pide tanto. Lleva a los chicos al colegio. Exactamente. Exactamente. Se está pidiendo que lleven a sus hijos al colegio. Nada más que eso. ¿Hablamos de lo nacional? ¿Cómo no? Sergio Massa y Ministro de Economía. ¿Inflación, opinión? Bueno, creo que el resultado... Ahí veíamos el resultado también en la Ciudad de Buenos Aires. La última inflación, ¿no? La más alta de los últimos 10 años. Sí, 7.7. La inflación en general en el país, la más alta de los últimos 30 años. Estas improvisaciones con una Ministra de Educación, de Economía, que duró 3 semanas. O sea, nombra a una Ministra de Economía, dura 3 semanas. Nombra a un Ministro de Producción, dura 5 semanas, se vuelve a la Embajada en Brasil. Es todo un panorama de improvisación fenomenal propio de quienes no creen en los planes. Propio de quienes no tienen un rumbo, una certeza de a dónde conducir a nuestro país. Propio de un presidente que se ufanó en su momento de decir, no creo en los planes económicos. Estas son las consecuencias. Y no se trata tanto de los nombres. Se trata, recién lo escuchaba, ustedes lo pasaban a Alberto Fernández ahí en Loma de Zamora. Dice, estuvimos con Sergio, se nos ocurrió una idea. Primero la idea bastante poco novedosa, ¿no? Volvemos. Pero se nos ocurrió una idea. Entonces, no es un tema de nombres, es un tema de ya tener un plan, ya saber qué se va a hacer. ¿Cómo se nos ocurrió ahora una idea ayer cuando nos juntamos, casualmente? No hay un plan, Eduardo. Sin un norte claro, sin una brújula, sin un plan detallado y riguroso para salir adelante, la verdad que los argentinos vamos a seguir hacia la deriva. Felipe, a ver, el Cuervo Larroque dijo, sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay país. ¿Qué opina de esa frase? Es un disparate absoluto, ¿no? La verdad es que a mí no deja de sorprenderme. Refleja una concepción monárquica, te diría, que tienen los kirchneristas, que tiene la propia vicepresidente, claramente, donde siempre se coloca por encima de la ley, como un rey, ¿no? Por encima de la ley. Y en este caso lo mismo, y por eso esta percepción de cuando la justicia no va a fallar de acuerdo a como ella cree o estos ataques a la justicia también. La verdad a mí me hizo acordar a Luis XIV cuando dijo el Estado soy yo. Esto peor porque es el país, sin ellos el país no hay. Yo les quiero decir una cosa a los kirchneristas. Argentina existe 200 años antes que ustedes y era un país mejor que con ustedes en el gobierno. Y va a seguir existiendo. 200 años más sin ellos. 200 o mil años más después de ustedes en el gobierno y va a ser mejor que con ustedes en el gobierno. Tengo entendido que Melconian acercó un programa, un plan económico, a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente. ¿Es así? Tenemos muchos economistas de renombre, como Carlos también, que están trabajando en los planes, como ya contamos muchas veces, estamos trabajando en los planes justamente para poder proponerles a los argentinos un proyecto de país. Un proyecto de país que les devuelva las esperanzas a los argentinos, basados en realidad, no en Zanata. Ese es un trabajo muy serio y en el ámbito económico que por supuesto tiene una repercusión fundamental en la vida de todos. Están trabajando muchos, muchos economistas en la construcción de estos planes y también se están coordinando ese trabajo entre las diferentes fundaciones que conforman los diferentes partidos de Juntos por el Cambio. La Fundación Pensar, del PRO, la Fundación Ana Arendt, la Fundación Alemi, también del peronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto. Exactamente. Gracias por venir. Gracias, Eduardo. Le agradezco infinitamente.